Las discusiones de los miembros del jurado son secretas, aunque pueden enviar notas al juez para revisar testimonios o pruebas. Trump declaró en tono pesimista después de escuchar la lectura de las instrucciones que el juez le dio al jurado sobre los cargos que enfrenta. La propia madre de Teresa no podría vencer estos cargos. Volvió a llamar corrupto al juez y a estos cargos amañados, dijo, sin aportar pruebas. Además, que Michael Cohen es un cómplice, que no pueden condenar a Trump únicamente por el testimonio de Cohen, sino en pruebas que corroboren su testimonio. Que tendrán que determinar que Trump personalmente o con otras personas hizo o causó un ingreso falso en los registros comerciales, específicamente una factura de Michael Cohen el 14 de febrero del 2017. Trump está acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en su empresa, vinculado a un plan para ocultar historias potencialmente embarazosas sobre él durante la campaña electoral de 2016. Para condenar a Trump, el jurado tendrá que determinar por unanimidad que creó un ingreso fraudulento en los registros de su empresa y que lo hizo para ocultar otro delito. Sin embargo, no requiere unanimidad en la ilegalidad que se cometió para corruptamente influir en las elecciones de 2016 y por lo tanto pudiera ser uno de varias vías, pudiera ser por alguna ilegalidad tributaria. Una ley electoral de Nueva York hace ilegal que dos o más conspiradores promocionen o impidan la elección de cualquier persona a un cargo público por medios ilegales. Blanca Rosa, ¿cuáles fueron las solicitudes de los miembros del jurado al final de la jornada? Lilia y Félix, efectivamente hubo cuatro solicitudes. Básicamente, el jurado ha pedido esta tarde que vuelvan a leer las instrucciones que esta mañana les había dado juez. Pero también querían escuchar algunos fragmentos de las declaraciones de Michael Cohen y también de David Pecker, que como recordamos trabajaba para el National Enquirer y ha sido una figura clave de este caso. Hay que destacar que muchos analistas piensan que el solo hecho de este tipo de declaraciones y de solicitudes por parte del jurado significa que hay dos abogados dentro de los 12 miembros del jurado. Y eso es muy importante. Muy importante. Además, se demuestra que el jurado está haciendo de manera juiciosa su trabajo. Exactamente. Y también recordar que cuando se trata de deliberaciones, a partir de mañana, todo es impredecible. Imposible. ¡Gracias!